Gracias. ¿Qué les sigue? Y también para que lleguen acá a la Ciudad de La Paz para las personas que nos ven. Querido Roberto, bienvenido. Hola, Saray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un saludo a toda la gente que está conectada o que va a ver este video. Agradecer también por la cobertura, puesto que las editoriales alternativas justamente necesitamos este tipo de cuestiones. Sin duda, sin duda. Tenemos, te cuento, un espacio llamado Radiografía donde intentamos analizar a fondo el trabajo que hacen las editoriales. Y en estos momentos vamos a aprovecharlo también contigo, más allá del concurso que va a haber. Vamos un poco a conocer cómo trabaja internamente la editorial. Y así pues matamos dos pájaros de un tiro, como se dice popularmente. Cuéntame sobre Hierba Mala. Cuéntame qué están haciendo, por dónde están yendo y, en cierta medida, cuáles han sido los cambios, las transformaciones que han tenido. Hay que plantearlo así, ante COVID, post-COVID, durante COVID. Bueno, antes de la pandemia estábamos, no es por hablar bien, pero estábamos bien encarrilados, haciendo festivales de poesía acá en Cochabamba, organizando preas del libro. Y llegó la pandemia y creo que como a todos nos dio un sopetón y se frenaron muchas cosas, muchos fondos también se vieron perdidos. Entonces ha sido como prácticamente reconstruirse, apelar a lo virtual más que a lo físico. Entonces, en ese sentido, nos ha costado mucho, sobre todo el 2020, rearmarnos, buscar una forma de volver a conectarnos con el público. De a poco estamos volviendo a generar cosas. En este sentido, ahora estamos con el concurso, que es lo nuevo que estamos presentando. Genial. A ver, antes de que pasemos a la etapa pandémica, digamos, ¿cómo estaba trabajando Hierba Mala Cartonera? ¿Cómo se hace sostenible un proyecto como este? Antes de la pandemia, lo bueno era que habían los fondos concursables, ¿no? El premio Baroa, el premio El Piu, ¿no? Que era el programa también de fomento. Entonces hemos participado en varios de ellos y con eso estábamos logrando generar muchas cosas. Ferias, encuentros, estábamos trayendo poetas de toda Sudamérica, acá en Cochabamba, en el Festival Panza de Oro, que ustedes también han cubierto, me acuerdo, el 2018. Entonces estábamos teniendo, o sea, se necesita dinero para hacer estas cosas y había las oportunidades para lograr activarlas, ¿no? Entonces estábamos bien, bueno, igual no me voy a quejar, todos hemos estado en las mismas. Así que solamente queda rehacer, ¿no? Reconstruirse. Claro, volver a hacer. Pero me gustaría también conocer, básicamente, ustedes en la etapa ya interna de producción. ¿Cómo trabajar, digamos, con las publicaciones de cada uno de los trabajos que tenían? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacían en ese momento y cuánto ha cambiado? ¿Y también cómo responde el público ante el trabajo de ese editorial? Bueno, lo que hacíamos y seguimos haciendo es siempre apelar a publicar voces nuevas, ¿no? Es nuestro objetivo, sobre todo el básico. Y luego a eso sumar a algunos autores que invitarlos a participar en el proyecto, autores reconocidos. Entonces, de esa forma, logramos balancear un poco la situación económica y con eso logramos sanear las cuestiones. Entonces, esa ha sido nuestra fórmula de antes y también estamos apelando ahora. Entonces, el concurso de poesía busca justamente dar un impulso a las voces nuevas de la literatura para que surjan, ¿no? Y luego también publicaremos a autores reconocidos para que eso nos sirva como un soporte económico y de respaldo. La gente cada vez se interesa más en el proyecto. Esta vez estamos llegando a más ferias, estamos llegando a más librerías. Hemos dejado también libros por las ciudades principales del país. Entonces, ya nos reconocen. Bueno, ya somos ¿cuántos años? Dieciséis años que está la editorial trabajando, así que no es poco. Tenemos trayectoria y la gente ya, bueno, sabe lo que hace y nos reconoce y también espera mucho de nosotros, lo cual nos sirve de obligación, valga decirlo, ¿no? Para seguir mejorando. Bueno, ¿ustedes deben haber sido la primera o una de las primeras editoriales cartoneras en el país? La primera en el país y la tercera a nivel mundial. La tercera. Primero estaba Eloisa, que ha sido la que ha generado todo, Eloisa cartonera. Luego en el Perú se creó Sarita y de ahí saltó al alto, ¿no? Aquí es donde nace la hierba mala. Claro. ¿Cuál es la característica de una editorial cartonera, Roberto? Hoy hay otras, hay alguna que otra también en Bolivia. ¿Cuántas más o menos deben ser hoy trabajando, digamos? En Bolivia creo que existen por lo menos tres. Había una en Sucre, que era cuatro nombres cartonera, y había otra en Santa Cruz, que era Nicotina. Nicotina, claro. No hay un canon para decir esto es lo que tiene que hacer una cartonera o no. Creo que desde el principio el movimiento ha quedado así como de libre albedrío. Entonces, cada quien puede ver la mejor forma de plantear su editorial. Hay algunas cartoneras que lo hacen pensando en un libro objeto, ¿no? Entonces, sus libros son de un tiraje mucho más limitado todavía, pero más caro, digamos. Entonces, otras, como nosotros, apuntamos más bien a la democratización de la lectura, a la accesibilidad económica. Entonces, nuestros precios son lo más reducidos posibles porque queremos llegar a una mayor cantidad de público. Claro. En el caso de los tirajes, Roberto, ¿hasta qué número llegan ustedes? ¿Y es posible vender, digamos, la cantidad de tiraje de cada uno de los textos, tomando en cuenta que lo hacen ustedes de forma, pues, muy artesanal también? Depende mucho de libros. Hay algunos que se venden como pan caliente, no sé, 100 ejemplares, 150, hay otros también que hay que darles el impulso para que se vendan, hay que darles a conocer a la gente, ¿no? Hay que hacer publicidad, si se quiere decir, de alguna forma. Entonces, varía. No hay un estándar, un número fijo, ¿no? Así que intentamos acoplarnos a eso lo mejor posible. Claro. ¿Y los costos de producción? ¿Por dónde los están llevando? Digo, por el material también, que en cierta medida lo cartonero lo caracteriza, la posibilidad de un acceso más, digamos, menos difícil que en el caso de las editoriales más comerciales y que trabajan con materiales más industriales, digamos. En el caso de los costos, bueno, tenemos lindas anécdotas de ir a robarnos cartón de los supermercados. Pero no les han dejado antecedentes, ¿no?, de hurto frente a la policía. Creo que todavía no había cámaras de seguridad que podían captarnos, así que hemos logrado hacerlo de buena manera. Luego, bueno, amigos también que conocen del proyecto, nos han regalado gran cantidad de cartón, entonces eso nos ayuda de gran manera porque es nuestra materia prima, ¿no? Luego los otros costos son la pintura para las tapas, la impresión, fotocopias, rampas, intentando ser lo más barato en cuanto a eso, pero apuntando siempre a la mayor calidad literaria posible. Ahí sí creo que no negociamos y ese es nuestro compromiso para con el público. Claro, la calidad sí o sí no se puede negociar, la calidad literaria sin duda alguna. ¿Cuánto determina que el papel sea más caro o menos caro en el producto final que se lleva al público? ¿En qué sentido? En el sentido, desde el sentido más maniqueo que te puedas imaginar hasta en la misma calidad de impresión, en cualquiera de los sentidos. Te pregunto esto porque hay mucha gente que prefiere, por ejemplo, trabajar con papel reciclado, ¿no? Entonces no te trabaja con otro papel que no sea reciclado por un tema de convicción medioambiental. Hay otras personas que gustan del olor a nuevo que te dan los libros acabados de salir de la imprenta, que evidentemente no es lo mismo que un libro que ha sido confeccionado con mano propia, así como de forma muy artesanal. Imagino que ustedes deben tener experiencia con cada uno de los públicos o de los lectores que se les acerca del por qué les gusta ese libro y no compran quizás ese mismo libro o esa publicación con otra editorial. Ya, bueno, para empezar, nuestros libros son originales, ¿no? Entonces no hay en otras editoriales lo que publicamos, para bien y para mal. Ya. Entonces de esa forma no hay, en ese sentido, una comparación. Bueno, sabemos que hay otras editoriales cartoneras que sí tienen mayor hincapié en el tema ecológico y que hacen uso de papel reciclado, etcétera, ¿no? Pero eso lleva más tiempo y más costo. Entonces nosotros atendiendo a nuestra idea de abaratarlo, solamente compramos paquetes de papel, los normales, y eso imprimimos y fotocopiamos. Alguna vez, bueno, cuando hemos estado, cuando había temporada de vacas gordas, podíamos comprar una resma, que es lo más fantástico para el mundo editorial, una resma de papel de mayor gramaje, ¿no? De papel agüesado, que son fantásticos. Así que esperemos sanear la economía y volver a eso. O sea, no hay nada mejor. Que se recupere el bolsillo y volver a lo deseado, digamos. ¿Cómo les ha ido en las ferias, Roberto? ¿Cómo es la entrada de editoriales, bueno, jóvenes en cierto sentido, porque no trabajan sobre la base de la misma línea comercial de las demás, en espacios de ferias internacionales, ferias, claro, internacionales, desde La Paz hasta Santa Cruz o Cochabamba? Es muy complicada la participación en las ferias, puesto que cada vez son más altos los costos de los stands, ¿no? Van elevándose y para pagar, para que una sola editorial se haga cargo de un stand, el costo es demasiado y ni vendiendo, no sé, 400, 500 libros se puede, al precio al que vendemos nosotros, no podemos lograrlo, ¿no? Es una barrera que se nos pone. Hemos protestado, renegado, hecho huelga, marcha, todo, pero es la situación la que es así. Creo que las ferias de esa parte están cojeando un poco y no apoyan al sector alternativo independiente, ¿no? Los costos son los mismos para todas las editoriales y no hay una forma de lograr. Y si hay alguno, es relegado hasta el fondo de la feria donde ya nadie llega y, bueno, tampoco sirve del todo, ¿no? Entonces, es complicada la situación de las ferias. Por suerte, por suerte, hemos contado con editoriales amigas como El Cuervo, que nos ha cedido un pequeño microespacio ahí donde ponernos nuestros libritos en las ferias de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz, y de esa forma hemos logrado sanear las cuestiones, ¿no? Aunque creo que se necesitan mayores políticas por parte de los organizadores de las ferias en cuanto a editoriales alternativas e independientes que creo que podrían aportar una mayor variedad a la feria y también de esa forma lograr que el público tenga un mayor provecho al visitarlas. Claro. Ven acá y en cierta medida después de 16 años de trabajo ¿eso no se ha podido cambiar? Es decir, ¿siempre ha sido así o hubo épocas mejores? Ah, sí, todo pasado siempre fue mejor. Ha habido temporadas en que dependiendo también del directorio que toca a la cámara, ¿no? Claro. Ha habido ayuda, colaboración por parte de ella para tener un stand o ha habido un intercambio de servicios podemos hacer una cosa a cambio de un stand también ha habido temporadas de vacas placas o pagan o no o no entran así que siempre es un tira y aploco cada feria para nosotros es una experiencia una odisea que de resultado indefinido esperemos que este año las cosas funcionen y logremos poder estar en las más principales por lo menos. Claro, bueno tu amigo Fernando está de director de feria de la Cámara Departamental del Libro de la Paz así es que te toca mover mover muñeca y ya Voy a llamarle y voy a decir hola Fer ¿qué tal? ¿cómo estás? La Zaraín ya ha dicho ya Claro, sí voy a apedar a todo a todas las angustias Sí, porque sabes que para sacar la ciudad de la paz a ponernos la experiencia que hemos tenido no ha sido la misma que hemos tenido en Cochabamba porque si bien Ubaldo Romero se movió un montón hizo lo que pudo y lo que no pudo también hizo para la Feria Internacional del Libro de Cochabamba siempre quedaba aquel digamos aquel reclamo de por un lado que era lejos del centro de la ciudad de Cochabamba por otro lado los costos de transporte para llegar si no encontrabas transporte público tenías que llegarte en taxi y de 20, 25 casi 30 bolivianos no bajaba después la queja de evidentemente el lugar quizás no está pensado para una feria de libro porque son lugares como que muy cerrados muy apilados igual nosotros como estudio de televisión en ese momento estábamos igual a un cuartito y era como que difícil poder salirse de ahí con la cantidad de gente que iba básicamente a pasear digamos y un poco acoger realmente a ese público lector que va a buscar que va a buscar libro para leer me llama la atención que en Cochabamba por ejemplo no encontré un espacio destinado completamente a los a los escritores independientes había alguno que otro de forma muy dispersa pero no como en la ciudad de la paz evidentemente el espacio es más grande en el campo ferial donde a ellos les dan digamos la entrada del bloque amarillo entonces ellos se sientan con sus mesitas con sus libros ponen los precios que quieran tienen sus propias actividades y el público sí o sí tiene que pasar por ahí porque es la entrada digamos un lugar estratégico recuerdo que en otras ferias estaban en la parte de abajo justo a la entrada así como bajo sol lluvia y sereno estaban en esa partecita y creo que como que han ido ganando un poco más de presencia y de reconocimiento por parte de la misma cámara departamental así es que lo que me cuentas es una realidad que imagino que pase no solo en tu caso sino en otros departamentos que quizás no tienen digamos la amplitud de la ciudad de la paz y que no encuentran un espacio de reconocimiento también como escritores independientes o como editoriales no comerciales sí sí todo lo que dices es muy cierto es la situación actual no es por echarnos flores ni nada por el estilo pero justamente por este tipo de circunstancias que se dan esta invisibilización que se hace un poco a las editoriales alternativas es que hace dos años o tres en 2018 no recuerdo cuántos años cuatro años cuatro años vaya hemos organizado una feria nosotros acá en Cochabamba la feria tinta quemada con fondos que ganamos y queríamos hacer una feria justamente porque no podíamos participar en las ferias grandes y de ese modo hemos logrado traer editoriales de afuera que nunca habían llegado y que siempre eran en los pasillos siempre se las mencionaba siempre se querían conseguir esos ejemplares y habíamos logrado traerlas ha sido una feria y en un espacio muy chiquito logramos y también en el centro conociendo que en Cochabamba si la cosa no es en la plaza central prácticamente nadie quiere salir de ahí entonces habíamos logrado un importante aporte a la literatura y a la cultura acá en Cochabamba que es donde nosotros residimos y creemos que esa tendría que ser la forma de lograr las cosas muchas veces se ve a las editoriales como enemigas y rivales como empresas que pelean una con otra pero si son catálogos distintos creo que no tendría que ser así en el caso de las editoriales independientes muchas veces el catálogo es totalmente ajeno a las grandes editoriales entonces vernos como empresas entre comillas que estamos intentando pelear una con otra volver empresa a una editorial creo que es un paso en falso que se está dando y esperemos que se pueda que se pueda corregir de alguna forma me acuerdo que para una feria de acá de Cochabamba que no teníamos no teníamos stand ni nada tuvimos que en la feria en la feria de Alalai justamente tuvimos que agarrarnos un carrito y robarnos de ahí que había uno que estaba medio suelto y hemos tenido que armar un stand así maltrecho y todo éramos muy jóvenes y lo logramos pero no sé si ahora nuestra vejez nos permite no por un lado la vejez y por otro lado también el respeto al público el público no tiene por qué digamos pasar por a ver cómo lo explico para que no se escuche feo no tiene por qué es que tengo que ser políticamente correcta hasta aquí en redes vaya como para no ganarme más haters de los que ya tengo pero pero digo cómo hacer para que el mismo público no tenga que verles a ustedes en esa posición de su ordinación total o de vergüenza porque después de 16 años querido Roberto te debe dar vergüenza vender en un carrito cuando tú sabes que el público que realmente quiere tus libros va a la editorial y lo compra o te llama o se comunica con ustedes y ya está es decir es como mostrar públicamente que te han vencido sí sí bueno no era cuando teníamos 16 años era cuando teníamos 9 pero igual claro pero ha sido también una forma de evidenciar en ese momento a la cámara y las falencias que tenía ¿no? claro entonces la gente nos veía a nosotros y también era como un reclamo a la misma cámara a la organización de ese entonces el por qué ese tipo de cuestiones ¿no? creo que años después se logró un stand de mayor forma con la nueva con la nueva directiva pero cada vez hay que negociar o sea claro creo que ya no estamos para en un carrito ojalá tuviéramos el espíritu joven de poder hacerlo pero bueno hay que ver cómo remar no sé sí 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 compleja sí sí te entiendo tranquilamente podemos rendirnos o sea te entiendo en este preciso instante podríamos decir bueno se acabó la editorial y ya estamos pero creo que hay un amor a la literatura que nos motiva todavía a seguir a seguir trabajando sí te entiendo completamente te entiendo completamente cuéntame sobre los espacios concursables que también han estado lanzando y que les ayuda de alguna forma a descubrir cada vez voces nuevas bueno el año pasado hemos lanzado un concurso de cuento y volviendo otra vez a la acción ha salido una chica de sucre Gabriela Carrasco entonces nos ha permitido ir a la ciudad presentar el libro allá moverlo por todo lado entonces ahora este año estamos pensando en publicar el libro completo de ella ya no solamente los cuentos ganadores de esa forma darle un apoyo y también las menciones de honor que están en el libro un espaldarazo para que a partir de ahí surjan y bueno no necesariamente que sigan publicando en la editorial pueden publicar en otras pero ya por lo menos insertarse en el mundo entonces en ese sentido también estamos ahora con el concurso de poesía buscando igual a gente joven que escriba y también intentando catapultarlos hacia lo más alto este concurso de poesía es el de EMA ¿verdad? ya lo han ya lo han lanzado para que el público vea cuáles son los requisitos las bases y en el formulario de inscripción sí el anterior miércoles lo hemos lanzado el concurso de EMA Villazón va a estar disponible todo marzo y abril en mayo se cierra la convocatoria perfecto ¿cómo les ha ido en anteriores versiones Roberto? ¿hay interés? ¿hay gente que está escribiendo independientemente de que no se vean o no sean pues los que ocupen las listas de escritores y poetas conocidos o de los medios digamos sí yo creo que en ese sentido no podemos quejarnos hay buena recepción en concursos mucho más anteriores cuando lanzábamos sin límite de edad y sin límite de nacionalidad era como una lluvia total incluso participaban algunos ya reconocidos lo cual nos halagaba pero ahora bueno estamos prefiriendo poner una restricción a la edad porque queremos que los jóvenes las voces nuevas sean las que participen para el concurso de poesía ya han llegado algunos dos o tres trabajos a la semana que hemos presentado lo cual nos llena de felicidad y creemos que estamos teniendo la cobertura en ese sentido por parte de la gente no me puedo quejar ay que bueno bueno pues Roberto no me queda más que felicitarte a ti al equipo que trabaja contigo para seguir jalando la editorial para seguir pues dándole más años de trabajo y como siempre les digo a todos los invitados a todos los que llegan a nuestro espacio que las puertas están abiertas para continuar hablando de cada una de las actividades quizás no podemos entrevistarnos para cada una de ellas pero sí podemos compartirla en nuestras plataformas en nuestras redes y luego una vez que ya tengan pues ganadores en mano pues también que se lleguen acá para conversar sobre su propuesta literaria muchas gracias y vuelvo a reiterarte el agradecimiento por la cobertura espacios como este son los que necesitamos nosotros y bueno la cultura en general que necesita siempre un lugar donde expresarse y donde charlar y confrontar sus ideas muchas gracias así sea con llanto y con sangre contra la cama no importa no importa toda felicidad bueno ya te di el dato así que no te queda otra que ir a tocarle puertas a la cámara al Fer para agosto porque ya se está preparando la feria así es que va a ser una buena noticia para la comunidad lectora para la Feria Internacional del Libro de la Paz mil gracias Roberto que te vaya muy bien a ti Saray un abrazo genial gracias otro para ti un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo